y mantener el tránsito lo más fluido posible en este sector donde, como les cuento, están trabajando bomberos de todas las compañías de constitución y apoyados con bomberos del sector de Putú y también de Empedrado, además de las brigadas forestales y gran cantidad de maquinaria que está llegando hasta este lugar para ir colaborando en este trabajo que es para poder extinguir las llamas que están consumiendo gran cantidad de biomasa acumulada en este lugar. Así es que, como les conté, es de bastante preocupación lo que está ocurriendo en este lugar y el trabajo de bomberos que está ocurriendo en este lugar. Vamos a ver si podemos conversar con bomberos, con el comandante del Cuerpo Bomberos. ¿Cuál es la situación, comandante? Disculpe que lo molestemos hasta el momento. Hola, buena noche. Una situación bastante complicada. Tenemos fuego con alta carga calórica en el interior del incendio en este cerradero, con peligro de provocación hacia el cerradero colindante, cerradero Martín y también al bosque. Estamos haciendo lo posible para tratar de poder circunscribir el fuego de tal forma que no se nos puede provocar a las propiedades o a cerraderos de empresas colindantes. ¿Este es el recrote de lo que había sucedido con la tarde? Sí, la tarde se dejó controlado, pero este es un cerradero que presenta, hace tiempo que presenta problemas con un desorden que hay en el patio interior de la biomasa, lo hemos hecho ver en un montón de oportunidades. Y bueno, acá tenemos los resultados. Si no se maneja como corresponde, suceden este tipo de situaciones. Tenemos en este minuto todas las unidades del Cuerpo Bomberos Constitucional trabajando, más hemos pedido apoyo al Cuerpo Bomberos de Empedrado, de Chanco y una unidad Z de 12.000 litros de agua que viene desde el Cuerpo Bomberos de San Javier a apoyar en este incendio. ¿Cuál es la situación al minuto? La situación al minuto, el incendio está contenido, tratamos tratando de poder contenerlo y poder tratar de aplicar gran caudal de agua para poder sofocarlo. Para ello estamos armando un puesto de llenado de piscina en el interior del incendio, ya que es complejo por el tema de que no tenemos abastecimiento de agua en el sector y es por ende que hemos estado pidiendo recursos a los distintos empresarios para poder arribar carros al giro del lugar, aparte de las bombas nuestras que están trabajando en este sector. Perfecto, comandante. Ok, adiós. Ahí está, la información completísima. Entonces la información entregada por Rodrigo Barrios, primer comandante del Cuerpo Bomberos de Constitución, que nos hace un balance de lo que está ocurriendo en este lugar hasta este minuto. El incendio estaría siendo contenido, pero continúan trabajando arduamente maquinaria, gran cantidad de maquinaria de la empresa, además de todas las compañías de bomberos, apoyadas por distintas unidades también de otras ciudades cercanas. Es lo que está ocurriendo en este minuto, acá en este lugar, como les contaba, entre los aserraderos Transancar y Maderas Martin, que son los dos aserraderos que se mantienen con peligro de propagación. Trabajan, de acuerdo a lo que nos comentaba el primer comandante también del Cuerpo Bomberos, tenemos intensamente acá las brigadas forestales con esta piscina, que sirven para ir abasteciendo también los caminos aljibes y los carros de bomberos, debido a la problemática del abastecimiento de agua para poder trabajar en este lugar. Entonces el balance de lo que hacía el Capitán del Cuerpo Bomberos es que el incendio está contenido hasta este minuto, pero hay preocupación por lo que pueda suceder en los próximos minutos de no ser controlado. Se trabaja arduamente en este lugar y nosotros queremos reiterar el llamado entonces a los automovilistas, a los conductores que se desplazan por esta carretera a la altura del cruce de Viñales. Entonces existe momentáneamente el tránsito habilitado solo por una vía, está debidamente señalizado, están trabajando todos los carros de bomberos en este lugar, por lo que hace bastante complicado poder desplazarse en este sector del cruce de Viñales. Así es que el llamado también a esta hora de la madrugada, a los conductores quienes se están desplazando por este lugar a hacerlo con mucho cuidado, con bastante cuidado porque existen varias barreras que no permiten desplazarse con bastante flujo. Por lo tanto el llamado y reiteramos es a los conductores a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito en este lugar, mientras seguimos nosotros mostrando lo que está ocurriendo en este sector, en uno de los patios entonces, como lo decía el comandante del cuerpo de bomberos, uno de los patios que acumula gran cantidad de biomasa que está siendo consumida y devorada por las llamas en este minuto. De acuerdo a lo que está mostrando también nuestro camarógrafo, el fuego está contenido pero este incendio aún no está controlado, es la versión oficial entonces del primer comandante del cuerpo de bomberos, don Rodrigo Barrios, quien nos informaba y nos entregaba los primeros informes con respecto a lo que está sucediendo en este lugar, cuando continúan los trabajos de la maquinaria, quien está retirando gran parte de esta biomasa que se encuentra aún sin ser consumida por las llamas, para poder evitar que esto se propague a la empresa colindante también que es Transancar. Bien, esa es la información entonces que tenemos hasta este minuto de la noche o de la madrugada, cuando son la una de la madrugada con 54 minutos, esa es la información que tenemos ya hasta este minuto, con el informe entregado por el propio primer comandante del cuerpo de bomberos de Constitución, Rodrigo Barrios, quien nos ha entregado este informe con respecto a lo que está sucediendo en este lugar. Último minuto, Contivisión Noticias informa.